Andrés Martínez, concejal de Seguridad, concejal de Obras, entre otras materias del ámbito municipal en el Ayuntamiento de Villan Andrés. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, una buena noticia para la ciudadanía. Siempre nos quejamos de que faltan policías, no solamente en Villena. Esto yo creo que pasa en todos los rincones de España. Y, bueno, próximamente van a haber incorporación de nuevos efectivos de la policía local. Sí, efectivamente. O sea, nosotros estamos terminando el proceso, se está terminando el proceso de oposición a gente de la policía local. En total son quince agentes los que se van a incorporar en esta oposición. Y tenemos la circunstancia de que cinco de estas quince plazas se cubren en el turno de movilidad. Quiere decir, son policías de otras localidades que tienen la posibilidad de incorporarse a Villena. Han pasado todos los requisitos y han pasado las pruebas que tienen que pasar. Y, si no pasa nada, pues en los primeros días de mayo vamos a tener ya una incorporación de los cinco primeros agentes de esta oposición de quince. Y, es decir, tenemos que a continuación, a partir de final de junio, primero de julio, se terminará ya todo el proceso de la oposición. En este momento se han realizado tres pruebas. La semana que viene se hace la cuarta de cinco. Y, bueno, hay diez policías más en el turno libre que se tienen que incorporar. Toda esta oposición lo que va a cubrir son las bajas que se producen en el año diecinueve, con lo cual estamos en una plantilla mermada en quince agentes de policía, prácticamente casi un veinte por ciento de la plantilla. Y, en este momento, pues, bueno, esperamos, ya digo, para el verano poder recuperar, por lo menos, los policías que había hace tres años. Y menos mal, Andrés, que no han habido fiestas, no ha habido Semana Santa, no ha habido, dijéramos, celebraciones extraordinarias, donde hay movimiento en la calle y siempre se requiere la presencia de más efectivos. Sí, efectivamente. Cualquier dispositivo de concentración pública, desde una fiesta de un barrio hasta, bueno, festividades, como has comentado, Semana Santa, requieren de seguridad. Y en este momento, pues, bueno, de alguna manera, pues, se han juntado las dos cosas, ¿no? Hemos aprovechado esta fecha para intentar agilizar al máximo esta oposición, para que no se demorara. Y, bueno, ya digo que a partir del verano, si se va recuperando también un poco, de hecho, ya se empieza a recuperar algo de actividad pública, pues, eso nos va a ayudar a que los agentes de policía, que recordemos, tienen trabajo siete días a la semana en turno de 24 horas, o sea, que trabajan 24 horas al día en turno, lógicamente, pues, poder descargar un poco la carga de trabajo que en este momento tienen los agentes de la policía, que tengo que admirar, pues, su profesionalidad, porque la verdad es que en este momento, pues, están sobrecargados y, bueno, yo creo que esto va a aliviar un poco todas estas circunstancias y va a mejorar, digamos, el tema de incluso la atención ciudadana. Hay que tener en cuenta que la mayoría del trabajo que hace la policía local es una policía asistencial, cada día desde conflictos privados, personas que tienen un tropiezo en la calle… Hay mil circunstancias. El otro día veíamos en las redes sociales cómo tenían que sacar un perro de la autovía y tuvieron que parar el tráfico, etcétera, etcétera. Hay una labor que a veces no se ve, pero que sí que es una labor importante, no solo en la labor de regulación de tráfico y esa multa que a veces nos pueden poner por aparcar mal, etcétera, etcétera, sino que hay una labor detrás muy importante, asistencia al 112, etcétera, etcétera. Hay una labor, ya digo, muy importante, que se desarrolla con mucha profesionalidad y que yo desde aquí no dejaré nunca de agradecer por todo ese esfuerzo que se está haciendo y, sobre todo, en estos momentos tan complicados. Otro tema, la señalización. ¿Hay algo nuevo sobre ello o de qué manera pretende realizar actuaciones el ayuntamiento y el área que usted dirige, señor Martínez? Vamos a ver. Nosotros, el tema de señalización, el tema de aceras, el tema de calzadas… En este momento hay un déficit importante en cuanto a mantenimiento. Las brigadas municipales son escasas, en los medios pasa lo mismo, o sea, tenemos una falta de personal importante, una por plazas que no se han cubierto desde hace bastante tiempo. Yo puedo dar un dato. Yo, cuando fui concejal hace 13 o 14 años, yo tenía una plantilla a mi cargo, que curiosamente llevaba esta misma responsabilidad de 14 personas, en este momento tengo a mi cargo 5 personas. O sea, quiero decir, la disminución de personal es ostensible. Entonces, la fórmula que se ha decidido es sacar un pliego de licitación. Entonces, estamos ya con los pliegos. Vamos a licitar próximamente, con la entrada de los nuevos presupuestos municipales, unos servicios externalizados que van a comprender mantenimiento de aceras, mantenimiento de asfalto, señalización, tanto vertical como horizontal, lo que es la pintura viaria, que está también en la vivienda muy escasa. Y eso tiene que venir a cubrir una necesidad muy importante que tenemos en este momento. Estos días de lluvia estamos viendo socavones que cuestan mucho de reparar y, además, que se están dando, pues eso, un deterioro importante que tenemos que cubrir. Y yo voy a poner un ejemplo. En jardines, desde que se ha hecho el pliego de externalización, tenemos siete o ocho jardineros en la calle a diario y se está viendo ya en Villena el resultado de ese trabajo. Y, sobre todo, ya no porque esté todo hecho, sino porque tener la capacidad de tomar la decisión y de resolver una circunstancia y de resolver una situación que se da. Los jardines de Villena no tienen nada que ver con cómo estaban el año pasado, como están en este. Se quejaba la ciudadanía, con mucha razón, del Estado. Y, en este momento, las quejas vienen fundamentalmente en mi concejalía por el estado de las aceras. Y el caso es que hacer así… Pero eso siempre ha pasado, Andrés. Bueno, vamos a ver. Siempre ha pasado. Eso no justifica… Yo creo que por mucho que se haga… No sé. Sí, pero el ciudadano se merece la atención. Está claro. Nosotros estamos aquí voluntariamente e intentamos solucionar este tipo de problemas. Y nosotros tenemos que dar respuesta. Es una responsabilidad nuestra. Y no vamos a mirar a otro sitio. O sea, quiero decir, yo no voy a mirar atrás de lo que se ha hecho y de lo que no se ha hecho. Lo que tenemos que ser capaces de mirar hacia adelante, de dar soluciones y de que si hoy el arreglar un socavón nos está costando tres meses para dar una solución… De lo que se ha hecho en tres días máximo. Entonces, quiero decir, no tenemos excusas. Nuestro trabajo tiene que ir en esa línea, en mejorar las condiciones del ciudadano. Si no, ¿qué hacemos aquí? Entonces, quiero decir, es algo que lo tenemos a asumir, lo tenemos claro. Hay voluntad política. Y, claro, tenemos que poner todos los medios… Que no nos sobran medios. O sea, quiero decir, el gran problema que estamos teniendo el equipo de Gobierno… Y es un problema, pero que es nuestro trabajo, es ordenar los recursos que tenemos para darle el máximo de satisfacción y el máximo de habitabilidad a esta ciudad, que es la que todos queremos, es la que nos ha visto nacer a muchos, los que nos han visto crecer o la que estamos viviendo. Da igual de dónde proceda cada uno. Pero el ciudadano se merece esa atención y la ciudad se merece eso. Y tenemos que poner todo lo que esté en nuestra mano para hacerlo. Si no, no tiene sentido que estemos aquí. Le noto muy efusivo, Andrés. Bueno, es que es un tema que me preocupa y es un tema que me llega. Le preocupa y preocupa. A mí, cuando una persona se queja de que una acera está mal o de que hay un socavón, yo no me voy a mi casa tranquilo. Y eso es algo que yo… Conociéndolo usted. No, no, pero vamos a ver. Y yo tengo mi puerta abierta y tengo el teléfono y tengo el correo electrónico y yo intento… Otra cosa es que pueda solucionarlo, como a mí me gustaría. Ya me gustaría. Pero es que es algo que lo vivo, que lo siento. Y el día que no sienta esto, yo me iré de aquí o no estaré o no me presentaré a las elecciones. Pero es que es algo que me llega. Y me llega, y me llega. Hablando de servicios. Bueno, yo estoy aquí porque quiero. Yo tenía un trabajo, yo he dejado un trabajo para estar aquí, para atender a mis ciudadanos y para atender a mi gente. Entonces, yo quiero estar aquí. Entonces, esto es una realidad. Y yo voy a poner y voy a intentar por todos los medios que eso sea así. Ya está. Es que no hay más. Es mi manera de ser. Quiero decir, para bien o para mal. No sé, a quién le puede gustar y a quién no. Yo voy a respetar, por supuesto, a tu cualquier posición. Pero esa es la realidad, esa es la circunstancia. Más cosas, Andrés. Hemos hablado de la incorporación de policías, tema de asfalto, que se está trabajando. Bueno, nosotros estamos diariamente atendiendo cuestiones. Mira, hoy mismo, por ejemplo, se está terminando un camino, la señalización de un camino en la Sierra de Salinas, que se acordó en una Junta de Gobierno en el año 2017 y que estaba todavía sin ejecutar. Pues bueno, pues hoy se va a terminar. O sea, un trabajo nos ha costado mucho. El año pasado se compró la señalización, tenemos las señales seis meses. O sea, ¿qué me hubiese gustado a mí? Pues haberlo tenido hecho mucho antes. Pero bueno, hoy se está haciendo. No sé, en el mercado, por ejemplo, la brigada acaba de terminar hoy y la brigada, en fin, y una empresa externa, unos aseos que estaban en una situación penosa. Bueno, pues se han puesto los urinarios nuevos, se han hecho… Esto es un día a día, esto es un sin parar, esto es una circunstancia que no para ahí, ya digo, y cantidad de cosas que ni se informan ni se dan vista, pero que bueno, que hay ciudadanos que las ven, otros que no las ven. Lógicamente, la ciudad es grande, en la ciudad tenemos varios cientos de kilómetros de calle, de asfalto y tal, y todos los días hay circunstancias en las que tenemos que estar y hay gente que te pide información. Bueno, es una labor de estar aquí y de dar el máximo que nosotros seamos capaces de dar. Pues, Andrés Martín, muchísimas gracias. Seguiremos hablando de otros temas y que vaya todo muy bien. Nada, muchas gracias a vosotros y ya sabéis, cuando queráis, aquí estamos para atenderos. Muchas gracias. 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 Gracias.